En este recorrido que tengo en la ciudad de Miami, me encuentro con un digno representante del Evangelio de Jesucristo. Es el Pastor Héctor Urbina, hondureño. Pastor, ¿cómo se siente? Muy contento y agradecido con Dios. Estamos en un tiempo muy bueno, de manera personal y de manera colectiva para nuestra iglesia. Estamos viviendo tiempos muy, muy buenos. Así que estoy muy contento. Pastor, quiero que nos diga, ¿hace cuántos años está usted viviendo en Estados Unidos, que dejó su patria, Honduras? Mi esposa, mis dos niños y yo salimos en 1985 de Honduras. Así que ya es un buen rato, más de 30 años de vivir aquí en Estados Unidos. La verdad es que usted dice mis dos niños, o sea, como que todavía lo siguen siendo. Bueno, sí, ya están casados, ya con hijos. Cuando llegamos, el menor tenía exactamente un año y la mayor tenía dos años y medio. Eran bebés apenas, y hoy ya no son niños. Pastor, cuénteme, ¿salió usted con esa visión de ministro, o Dios le hizo el llamado estando en Estados Unidos? En realidad, nosotros salimos de Honduras como misioneros, en 1985, a plantar una congregación en la ciudad de Nueva Orleans. Y ahí vivimos 13 años en Nueva Orleans y plantamos una congregación. ¿Cómo ve usted el crecimiento hacia el Evangelio al Estados Unidos de hace 30 años que como lo ve hoy? Es más complicado hacer iglesia el día de hoy. Yo pienso en la ciudad de Miami particularmente. ¿Aún siendo moderno el Evangelio como lo han hecho hoy, el Evangelio, la gente lo ha convertido moderno aunque no lo sea? Bueno, por eso digo, es que eso depende de cuál es la dirección que uno como congregación o como pastor le dé a la iglesia que uno quiere plantar. Usted menciona algo muy interesante, que hace que se haga más difícil la propagación del Evangelio en términos de nosotros plantadores de iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia no es un negocio, pero tenemos competencia. A la hora de ganar a alguien, si uno no tiene los medios suficientes para ofrecerle a esa familia lo que ellos están buscando, va a encontrar otra iglesia que sí los tiene. Yo conozco el Miami de hace 30 años, por ejemplo, porque nosotros plantamos una congregación aquí en Miami con otro movimiento del cual yo era director nacional. Y en aquellos tiempos yo recuerdo, si no me equivoco, la iglesia más numerosa de Miami era la Catedral del Pueblo. Obviamente hoy ya no es. Esos eran tiempos para hacer, no que ahora no es tiempo para hacer iglesia, pero era más fácil hacer iglesia en aquel entonces. Hoy es un poquito más complicado y luego uno se encuentra con algunos inconvenientes en algunas ciudades, particularmente en esta ciudad del Doral, que es difícil conceder un permiso para un local, para iglesia. Es decir, las regulaciones son muy, muy complejas y poder cumplir con las regulaciones no es fácil. Entonces, una serie de barreras, cosas que uno tiene que ir saltando para lograr establecer una iglesia, que son cosas que en nuestros países uno no las tiene. O sea, esas barreras no las encuentra. Pastor, yo veo que usted tiene una iglesia transcultural, tiene dominicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Cuando hace una actividad como la que se hizo hoy en el desayuno, cada quien trae lo de su patria. Esta mañana, ahí me agarró en curva porque no sé qué trajo o quién, pero sí hemos tenido actividades donde la gente trae... Pero nosotros sí son nacidas. Sí, traen comidas de sus diferentes países. Esta mañana no me fijé cuál es la comida. Yo creo que alguien hizo el menú y lo repartió. Pero sí, usted menciona algo muy importante. Somos una congregación donde tenemos miembros de diferentes nacionalidades. Inclusive, como usted vio esta mañana, la señora que es de Siria y ellos que son de Líbano, que vivían en Venezuela y obviamente hablan español, pero nacieron en esos países. Nosotros somos una congregación inclusiva en ese sentido. Y decimos, somos una iglesia de brazos abiertos y nuevas oportunidades. Aquí no juzgamos a nadie por sus trasfondos anteriores. El pasado, si Dios no lo toma en cuenta, nosotros tampoco lo hacemos. Quiero, ya cerrando esta entrevista, como hondureño, con 30 años viviendo en Estados Unidos, ha perdido usted el acento, su comida sigue siendo la misma. ¿Cómo ama usted eso? ¿Cómo recuerda a su Honduras de hace 30 años? Yo amo muchísimo a Honduras, mucho, mucho. De hecho, no pierdo el contacto. Yo voy a Honduras, tengo un par de actividades que realizo ahí en Honduras. Entonces, tengo que ir todos los años, dos a cuatro veces al año. Cuando hablamos de comida, la comida hondureña me apetece, pero en nuestra casa hemos adoptado una forma diferente de comer más por salud. Mi esposa, por ejemplo, es vegetariana, entonces hay algunas comidas hondureñas que ya no las comemos. Pero, obviamente, uno no puede perder sus raíces. Hay raíces, hay un tronco ahí del cual uno no se puede soltar. No sé si el acento lo he perdido porque he vivido no solamente en Nuevo Orleans, vivimos en Texas, en la mera frontera, y convivimos prácticamente solo con chicanos, gente mexicana, la mayoría nacida en Estados Unidos. Y, bueno, aquí convivo con colombianos, venezolanos y gente de otros países. Así que, en realidad, los únicos que podrían decir, si todavía tengo el acento hondureño, no serían los otros hondureños. Yo creo que no lo he perdido. Nada, amado, me alegra saber que aquí hay dignos representantes de esa tierra catracha, local nosotros amamos. Yo soy dominicano, pero he amado a Honduras porque dice el refrán ahí en Honduras que más puede un pelo de mujer que una yunta de bueyes. Entonces, a mí una catracha me arrastró y allá me tiene. Y ahora salgo perdiendo porque ahora tengo dos, una esposa y una hija maravillosa. Pastor, un mensaje a Honduras de parte de usted. A mí un mensaje para mis hermanos hondureños, especialmente en la etapa complicada que está viviendo el país, es que hay que buscar a Dios, a toda la población, todos los que tengan la oportunidad de ver esta entrevista. Dios es el único que puede producir paz. Y sí, claro, yo como, no solamente como pastor, sino como profesional, pienso en los hondureños, en la gran población hondureña, en la necesidad que tiene nuestro país de tener un gobierno que realmente piense en ellos. Particularmente desde la perspectiva cristiana, que la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y la palabra justicia es muy importante, especialmente en estos tiempos. La palabra justicia es un término legal. Tiene que ver con darle a todos lo que ellos merecen. Y nuestra población merece, entre otras cosas, servicios básicos, como son la educación, la salud, el empleo, seguridad. Y el país ha cambiado muchísimo. De los tiempos, cuando yo vivía en Honduras, cuando uno podía caminar por la capital, recuerdo la calle real de Tegucía Alpa, usted podía caminar a las 12 de la noche y nunca iba a pensar que le iba a suceder. Algo, las cosas han cambiado muchísimo. Y algo en particular es lo que ha producido ese cambio. Creo que lo que va a hacer que Honduras mejore y salga de esta crisis, es el buscar a Dios y el que nuestros gobernantes busquen a Dios y sean hombres íntegros, hombres que con toda la ética de la posición trabajen por el bienestar de los hondureños. No por su propio bienestar, sino por el bienestar de los hondureños. Gracias al pastor Héctor Urbina. Usted que está en casa, continúe con nosotros que hay más de Buenos Días, América Latina. Gracias.